Rosa Benito vuelve a la carga contra el testimonio de Rocío Carrasco. Le basta una sola palabra. Rosa Benito ha reaccionado muy enfadada al último capítulo de la docu-serie de su sobrina Rocío Carrasco. Si hay alguien de la familia de Rocío Carrasco que ha sido más crítica con sus palabras en su docu-serie de Telecinco, Rocío contar la verdad para seguir viva, esa ha sido su tía Rosa Benito. La colaboradora de ya en mediodía ha ido desmintiendo punto por punto el testimonio de su sobrina. Normalmente lo hace desde el plató del programa de Sonsolo Sonega. Pero este jueves, aún sin estar presente en el plató, ha querido lanzar un contundente mensaje con el que ha dejado claro lo que piensa. Tras la emisión del último capítulo de la docu-serie, en él Rocío Carrasco abordó la enfermedad y el fallecimiento de su madre, Rocío Jurado. Rosa Benito se ha pronunciado a través de un escueto pero contundente mensaje en su perfil de Twitter. ¡Mentira! Ha sido la palabra escrita por la ex-mujer de Amador Moedano y con la que ha desmentido todo lo que estaba hablando en el programa de Telecinco. Rosa Benito defiende su fidelidad a Rocío Jurado. La colaboradora no ha dejado claro a qué se refiere exactamente, pero además de poner este tuit, también ha compartido otros que defienden que ella estuvo al lado de su cuñada Rocío Jurado a lo largo de su enfermedad, que fue fiel a ella y que incluso la cantante compartía sus confidencias con ella. De esta forma, una vez más, Rosa Benito echa por tierra la versión de Rocío Carrasco. Desde que empezara a emitirse la serie documental, la colaboradora ha sido la más crítica con su sobrina, desmintiéndola en varias ocasiones y saliendo en defensa de su hija Chayo Moedano o incluso de Raquel Mosquera frente a los ataques de la hija de su cuñada. Una forma de actuar que además del plató de ya es mediodía, también deja patente a través de sus redes sociales. Rosa Benito no piensa callarse. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!